Para algunas personas, un medio ambiente sostenible significa algo tan simple como respirar aire puro cada vez que abren la ventana. Para otros, significa reducir las emisiones de efecto invernadero. No es fácil, pero, entre todos, podemos ayudar a conseguir un buen ambiente limpio, equilibrado, armónico. Porque estamos convencidos de que la información y la educación son pilares básicos para el desarrollo de políticas ambientales, en el CRANA, hemos abierto al público una biblioteca especializada en medio ambiente y sostenibilidad. También diseñamos exposiciones, organizamos charlas, talleres, jornadas, editamos materiales y promocionamos buenas prácticas ambientales. Porque creemos que la participación social es puente entre la administración y la sociedad. Porque imaginamos un mundo donde la tecnología es una aliada del planeta. Ofrecemos nuestras instalaciones para realizar presentaciones de productos y tecnologías limpias. Y lo hacemos en todos los campos que afectan al medio ambiente, al nuestro y al de las generaciones futuras. Impulsamos una nueva cultura energética en la que utilicemos la energía justa y necesaria. Queremos reducir el consumo de energía y promocionar la utilización de fuentes renovables. Proponemos formas de desplazamiento más sostenible, para que los coches pierdan su hegemonía y cedan espacio al transporte público, a la bicicleta y al peatón. Y siempre que sea posible, nos bajemos del avión y subamos al tren. Para que el cambio climático no sea una amenaza para nuestra salud y la vida en el planeta. Promovemos la participación pública en las políticas de agua y colaboramos en la aplicación de la directiva Marco del Agua. Para que nuestros ríos fluyan sin complejos, recuperen su salud y volvamos a disfrutar de ellos. Apoyamos el voluntariado ambiental. Para que llegue el día en que la mayoría participemos en la custodia de nuestro territorio, en la recuperación del patrimonio o la protección de la fauna, los ríos y los bosques. Trabajamos para lograr un consumo más respetuoso con el medio ambiente y socialmente más justo. Para que cada día seamos más conscientes de lo que consumimos, de nuestros excesos y de la urgencia de reducirlos. Colaboramos en la mejora de la gestión de los residuos con mancomunidades y empresas gestoras. Para que reduzcamos al máximo la producción de basura, la reutilicemos y la reciclemos. Ayudamos a integrar el factor ambiental en las empresas, para que el aire, el suelo y el agua no se contaminen con su actividad. Porque creemos que debemos medir el resultado de nuestras acciones y reducir el consumo de recursos y porque queremos vivir en equilibrio con nuestro entorno. Y creemos que lo debemos hacer juntos, en colaboración. Ese es nuestro reto. Y creemos que lo debemos hacer juntos. Centro de Recursos Ambientales de Navarra Compromiso con el buen ambiente Centro de Recursos Ambientales de Navarra